Hola, soy Daniel, y hoy te voy a mostrar cómo hago pizza con salsa de tomates. Muy bien, lo primero que tenés que hacer es poner en un recipiente los ingredientes para la masa de una pizza grande, un vaso de harina, tres cuartos cucharadas sopera de levadura seca instantánea, una cucharadita tamaño T de azúcar, una cucharadita tamaño T al ras de sal opcional, agua a temperatura ambiente, cantidad necesaria. Ponemos la levadura, el azúcar y la harina en un recipiente. Mezclamos todo muy bien. Le agregamos la sal y suelta en el agua. Recordá que el agua tiene que estar a temperatura ambiente, natural. El agua, cantidad necesaria. Le vas poniendo de a poco. Si te pasás, vas a tener que modificar todos los ingredientes. Entonces, le echás de a poco hasta lograr una masa pegajosa, lisa. Tiene que ser una masa aereada y la comenzás a amasar. La amasás durante 10 minutos, enérgicamente. Tenemos que lograr una masa aereada, liviana, lisa. Cuando la tenemos bien amasada, la pasamos a otro recipiente limpio, aceitado para que no se pegue, y la tapamos con un film o con un repasador, con un lienzo o con lo que tengas. La dejamos leudar por una hora y media, 90 minutos. Este es el leudado más largo. Pasados los 90 minutos, desgasificar. Dejar leudar por 30 minutos más. Luego desgasificar. Y ya podemos armar nuestra pizza en el molde. En un molde aceitado, preferentemente de chapa. En este momento, ya tenés que ir prendiendo el horno. Lo tenés que prender al máximo, para que tenga muy buena temperatura. Recordá que las mejores pizzas de las pizzerías ya conocidas, tienen los hornos muy, muy fuertes, a muy alta temperatura. Cuando ya tenemos la masa desgasificada. Mientras que prendemos el horno, se va a ir leudando. Esta vez la dejamos leudar a medio punto. Que no se leude totalmente, para que luego no se caiga en el horno. Cuando ya tenemos el horno a buena temperatura. Aproximadamente 10 minutos o más, según tu horno. Podemos poner nuestra pizza en la parte más alta del horno. Para que se dore, que forme una pequeña capa por encima. Donde le vamos a poner nuestra salsa. Para que no se aplaste. La dejamos en el horno aproximadamente 5 minutos, según el horno. Mientras tanto, vamos preparando, por otro lado, una buena salsa de tomates. Con ajo. Orégano. Si no tenés orégano perejil. Un toque de aji picante. Este es un toque mío. Si querés no se lo pones. Aceite. Tomates en cubitos. O procesados. Y sal, opcional. Lo llevas al borde. Y listo. No la cocines demasiado. Si querés, la regulás con un poquito de agua. Ya para este tiempo tendremos nuestra masa lista. La sacamos del horno y la comenzamos a cubrir con nuestra salsa. Un chorrito de aceite sobre la masa. Y le ponemos la cantidad que más nos guste. Yo le pongo mucha salsa. Ya en este momento, volvemos la pizza al horno. En la parte más baja. Si es posible, sobre el piso del horno. Si tenés ladrillos en el horno, mejor aún. Hay ladrillos refractarios que se venden. Y los podés poner en el piso del horno. Para que estén bien, bien calientes. Y haga una buena masa crujiente. Un buen piso. Que la masa esté dorada por debajo. Y lista nuestra pizza. Con puro tomate. 100% tomate. Tomates frescos, naturales. La podés terminar con lo que más te guste. Con unas hojas de albahaca. Con alguna hierba a gusto. Con algunos hongos. O con lo que más te guste. En este caso, solamente con orégano y unas aceitunas. Recordá que este canal lo hacemos entre todos. Si te gustó, déjame un like. Suscribite. Compartí el video. Para que cada día seamos más los que elegimos alimentarnos de una manera fácil, simple, económica y saludable. Muy bien. Espero que les haya gustado esta receta. No quiero irme sin antes agradecer a Somos lo que comemos. De la mano de dietética a los nenes en Virrey del Pino. Que nos facilitó esta excelente harina para hacer nuestras pizzas. Y muchas gracias.